Con el curso de piano y teclado vas a lograr dar primeros pasos con el instrumento. Esto te va a servir tanto de forma profesional como hobby. ¿Por qué el piano? Bueno, el piano, a mi entender, es un instrumento con un sonido muy lindo, un sonido hermoso, y también tiene la característica de que es un instrumento muy completo y nos da muchas posibilidades, entre ellas tocar una canción completa sin necesidad de otros instrumentos. También está el piano o el teclado en el rol de una banda, de un grupo, formando parte de un grupo. Entonces tenemos muchas posibilidades con el instrumento y es un instrumento muy bello y vale la pena estudiarlo, aprenderlo y disfrutarlo.